sí y aquí estrenando sus regalos ¿cómo coméis esto? es muy... relajante miedo y no te voy a negar eso ¿qué haces pintándome los pies? no miren yo ya me había bañado ¿qué? se está dibujando ¿qué haces? sale como zombi estoy aquí en una pelea con mi hermano porque le estoy diciendo que cuando escribes con la derecha es diestra y cuando escribes con la izquierda es izquierdiestra ¿verdad que sí? ¿que sí? ¿verdad que sí carolitos y carolitas? ¿verdad que sí es diestra izquierdiestra? ¿verdad que sí? hoy tocó mascarilla de panda tengo todavía todo el rímel corrido pero no importa porque hoy tocó mascarilla de panda y qué bella que soy no me puedo mover me cuesta trabajo hablar pues ya nos vamos de Munich así que bueno quería agradecerle a toda la gente de ayer que estuvo en el show porque fue un show increíble la gente estaba súper bien así que les agradezco muchísimo muchísimo les salgo muchísimo y nos vemos a la próxima porque no me voy a despedir ah oigan quiero contarles que Ale en su cámara profesional tiene fotos mías que estuvo tomando cuando fuimos a pasear y no ha editado nada y si no subo fotos es culpa de él así que vayan a su instagram dile que edita las fotos y no las pase para que las suba yo no ha editado nada nada y entonces si Carol se vea no en esta edición obviamente pero pero no me ha pasado las fotos y están padrísimas pero como no se ha puesto a trabajar pues no puedo soy yo de valiente pasa creste ay que amor ay nunca me habían dado una boca yo si ya vieron el anterior historial miren esta fue la muñequita que me regalaron esta vestida de valiente y soy yo y esta hecha por ella esta hermosa me encantó miren es muy bonita chequen el bello peinado que me hizo hoy hoy me peinó como una nena chiquita así parezco una niña buena una niña que no hace nada no hace travesuras y soy un angelito de mi mamá y 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